Muy buenas noches, Luis Gerson, gracias por este espacio. Estamos desde Tlaxcala transmitiendo la entrevista con los candidatos a diputados federales por los diferentes distritos de nuestro estado. Soy su amigo Eduardo Ávila y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con la candidata del Distrito 3 por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Ernestina Ramírez Ortiz. Muchas gracias, candidata, por estar este día con nosotros, por permitirnos platicar y conocer sus propuestas. En esta ocasión, candidata, quisiera que nos comentara al auditorio de Expande Noticias quién es Ernestina Ramírez Ortiz. Muchas gracias, Eduardo, por darme esta oportunidad en este espacio y a Noticias Expande. Tu servidor, Ernestina Ramírez Ortiz, pues tenemos, iniciando, más de 25 años militando en el PRD, toda una línea por la izquierda, por la lucha por defender los derechos de las personas y de generar mejores condiciones de vida para todos. Estudiamos la carrera de contadora pública y actualmente estoy estudiando la maestría en estudios de género y ahorita, bueno, estamos en tercer semestre. Además, bueno, soy originaria del municipio de Apisaco y esta es parte de lo que estamos haciendo ahorita. He participado ya en la dirigencia estatal por dos ocasiones en el PRD. Tuve la oportunidad de participar en una ocasión para la diputación local en el 2004, para este espacio. Y pues aquí estamos a la orden y vamos a estar haciendo, estamos haciendo un trabajo que nos permita lograr llegar en esta ocasión a la Diputación Federal. Platíquenos, candidata, que a esta mitad de campaña que ya estamos pisando, ¿qué es lo que usted ha encontrado en sus recorridos? Sabemos que se hacen ahora los toques de puerta. Y bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que usted ha encontrado en el sentir de la gente? Dos cosas. Una, la ciudadanía está cansada, molesta de promesas incumplidas. Esa es una parte. Sin embargo, la propuesta que estamos llevando está generando una respuesta para ellos y una confianza hacia su servidora por lo mismo que comenté hace un momento. Ya hay un malestar, pero estamos generando esta confianza de participar, de votar y de generar confianza para los candidatos a diputados del PRD porque estamos llevando propuestas que son de vital importancia para la vida de los mexicanos y las mexicanas, como es el caso de exigir que se cumpla la promesa de bajar la gasolina, el diésel, el gas y la luz eléctrica de cuál se hizo esa promesa y la vamos a exigir desde la Cámara de Diputados, así como de revertir la reforma energética que se aprobó en el 2014 y otras más que hemos estado ya considerando la participación ciudadana con los recursos municipales, sobre las propuestas, también como beca salario para los jóvenes. Esas son parte de las propuestas que estamos llevando a cabo. ¿Cómo se ha sentido usted como candidata al recorrer esas calles de su distrito? Muy bien, contenta, satisfecha, me siento muy feliz de la campaña, te voy a comentar rápidamente. Adelante, candidata. Les decía yo, hago lo que me gusta, la disfruto y además conmigo con la gente y eso a mí me genera una satisfacción tremenda, o sea, yo me siento muy a gusto, muy feliz y con una recepción de la ciudadanía muy satisfactoria. Y eso me levanta, me ayuda a seguir adelante y vamos teniendo buenas respuestas. ¿Y por qué buscar la candidatura en esta ocasión y por el PRD? Platíquenos. Pues porque siempre he sido de izquierda, veintitantos años en la izquierda, bueno, antes digo, veinticinco desde su creación, desde su fundación, más tres años antes de que fuera PRD. Y esa línea me permite hacer, les comento a la ciudadanía, que soy congruente con mi actuar y con lo que digo y con lo que hago. Entonces, eso pues no lo voy a mover, son muchos años de izquierda. Claro. ¿Y el por qué buscar ahora la candidatura? ¿Qué es lo que la mueve a integrarse ahora buscando la candidatura? Las condiciones actuales económicas en las cuales vive el país. Eso es lo que me mueve. Y las condiciones ante una crisis política, social y económica que vive el país y desde la Cámara de Diputados, se toman decisiones que repercuten mucho para el beneficio o el perjuicio de la ciudadanía. ¿Quiere hacer el cambio? Queremos ser parte, no el cambio. Queremos contribuir con lo que nos corresponde, desde el espacio que estemos, contribuir para ello. Pues esas son las propuestas de la candidata Ernestina Ramírez Ortiz. Y bueno, en el PRD también quisiéramos conocer cómo podemos conocer más de sus propuestas, cuáles son sus redes sociales, dónde podemos conocer más de usted. Sí, Ernestina Ramírez Ortiz, en Facebook. Estamos también en Twitter, Equidad PRD. Y Ernestina, pues en mi celular, lo doy compartido, 241-122-6062. Mi casa de campaña está en Apisaco. Y estamos también en tres correos electrónicos, que es coordinaciondemujeres.gimei.com, foronuevosol.gimei.com. Y todos estos correos están a la orden. Ernestina Ramírez Ortiz. Una candidata transparente, sin duda. Y pues bueno, mis amigos de Expande Noticias, estas son las entrevistas que tenemos desde el Estado de Tlaxcala, con la finalidad de que ustedes conozcan día a día cuáles son las propuestas de los candidatos que están buscando en esta ocasión representarnos desde San Lázaro. Informado desde Tlaxcala para Expande Noticias, Eduardo Ávila. Regresamos al estudio. Gracias. Gracias.